La llegada de la primavera es una época de cambios en Bud Búfalo. Los pastos reverdecen y las aves migratorias, como estas grullas canadienses, vuelven aquí para criar y permanecen hasta la vuelta del frío. También los bisontes reflejan el cambio de estación. Su pelo espeso y cerrado, que les ha permitido soportar el durísimo invierno del bosque boreal, se desprende para dejar paso a un pelo más corto y fresco. El cambio de pelo es común a las dos subespecies de bisonte americano, pero entre ellas hay notables diferencias no sólo fisiológicas, sino también de comportamiento. Los bisontes de pradera, en esta ocasión una manada de montana, realizan migraciones estacionales en dirección norte-sur, mientras que los de bosque tan sólo tienen pequeños movimientos locales. Además, los de pradera se mueven en manadas gigantescas, mientras que los de bosque lo hacen en grupos reducidos. Fisiológicamente las diferencias son notables. A lo largo del tiempo, el bisonte de pradera se ha ido haciendo más pequeño y más claro que su pariente de bosque. Su joroba se ha hecho más baja y redondeada, y la distribución y cantidad de pelo en la parte anterior del cuerpo se ha incrementado. A pesar de tantas diferencias, es difícil distinguirlos si uno no está acostumbrado, porque las dos subespecies nunca están juntas, lo que imposibilita la comparación directa. Tan sólo por su distribución se podría concluir de forma fácil la determinación de cada subespecie. Pero si bien entre los bisontes del oeste de Estados Unidos, como estos del Parque Nacional Yellowstone, se puede afirmar que son de pradera, en el caso de los canadienses la cosa se complica con las hibridaciones que se han producido entre los dos tipos de bisontes. Comparando los esqueletos de bisontes como este, el bisonte de pradera, con otros como los de estos, bisontes de bosque, y con esqueletos fósiles de los antiguos bisontes que cruzaron Beringia desde Siberia, los científicos han comprobado que en muchos aspectos, el bisonte de bosque es un paso intermedio entre la especie prehistórica ya desaparecida y el bisonte de pradera. Tras un periodo de 8 a 9 meses, hacia el mes de mayo, nacen las crías. El cuello de botella genético que tuvo que pasar la población de bisontes cuando la subespecie estuvo a punto de desaparecer, ha disminuido su viabilidad genética. Aún así, los becerros, de color pajizo, adquieren fuerzas rápidamente desde el momento en que vienen al mundo. Media hora después del parto, el becerro empieza a mamar. Al cabo de unas horas, camina con firmeza y en un par de días, sigue a su madre hasta reunirse con la manada. El Parque Nacional Budbúfalo está en una zona remota de difícil acceso en tierras de Alberta y los territorios del noroeste. Pocos visitantes llegan a penetrar sus gigantescas fronteras para maravillarse con la naturaleza salvaje que encierra. Y el bisonte de bosque, una reliquia de tiempos pasados, sigue siendo para la mayoría un absoluto desconocido. Música 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 Música